San Francisco, 1975. El espectáculo de electrónica más grande del año acaba de comenzar y ya la multitud se ha convertido en un caos. El culpable, un nuevo proyecto que había prometido lo imposible. Un procesador tan barato que podría marcar el comienzo de una nueva era para la tecnología de consumo. Pero lo que ninguno de esos emocionados asistentes sabía era que este era solo un paso en una batalla a lo largo de un año que un grupo de ingenieros rebeldes pelearon por la mismísima alma de la tecnología y para demostrar que el futuro es low spec. Y todavía estamos sintiendo las consecuencias de esa pelea hoy. Esta es esa historia. Nuestra historia comienza con un héroe un poco extraño. Un joven ingeniero de Maine, Estados Unidos, que actualmente se encuentra en un programa de capacitación para General Electric. Puede que aún no lo sepa, pero tocará la vida de millones de personas, muchas de las cuales nunca sabrán su nombre. Pero de momento está ocurriendo algo más relevante. Era el año 1960 y un tema dominaba toda la cultura de Estados Unidos. La Unión Soviética había tomado al mundo por sorpresa al lanzar su primer satélite artificial. El resultado fue una carrera entre las mayores potencias del mundo por conquistar las estrellas. Y nada inyecta dinero a nuevas tecnologías como una rivalidad entre dos superpotencias con capacidad nuclear. Este es el mundo donde Chuck se encontró repentinamente como ingeniero en formación, diseñando pruebas y sistemas para misiles y naves espaciales. Y esto inevitablemente lo puso en contacto con el creciente mundo de la electrónica. A medida que avanzaba en su carrera de ingeniería, una tendencia comenzó a llamar su atención. Para ese entonces era común que las computadoras fueran sistemas de tamaño de una sala enorme a la que las personas se conectaban de forma remota. Pero para Chuck era obvio que este modelo de inteligencia centralizada tenía fallas. Y sería más ideal tener una inteligencia local distribuida, donde cada dispositivo era una computadora propia. Desafortunadamente, General Electric había decidido abandonar por completo el negocio de las computadoras, liquidando a toda la sección en la que él trabajaba. Sin dudarlo, aceptó la indemnización y decidió iniciar su propia empresa. Pero Chuck rápidamente se topó con un inevitable muro tecnológico. Por mucho que la electrónica estaba progresando, todavía era ridículamente complejo ejecutar el sistema que se imaginaba. La pieza faltante era una especie de chip central capaz de ejecutar programas. Lo que hoy llamaríamos un microprocesador. Sin eso, la idea nunca funcionaría. No había manera de desarrollar algo así en su pequeña empresa. Y sin embargo, esta tecnología se sentía como el futuro inevitable. Y desde luego, estaba lejos de ser el primero en darse cuenta de esto. Y varias empresas perseguían la misma tecnología por la misma razón. Incluyendo a... Motorola. Motorola fue una de las muchas empresas enormemente beneficiadas por la Guerra Fría y la carrera espacial. Esta línea icónica que probablemente has escuchado antes fue enviada desde la Luna usando un transponder Motorola. Tom Bennett, un diseñador de Motorola, había comenzado un proyecto para crear exactamente lo que muchos habían soñado. Un solo chip capaz de ejecutar instrucciones personalizadas. Sabiendo el fracaso de Chuck tratando de crear un producto similar, Tom le hizo una oferta. Ven a trabajar a Motorola y ayúdame a desarrollar la tecnología con la que ambos soñamos. El resultado fue el microprocesador Motorola 6800. El cual no fue el primer microprocesador, porque en una empresa completamente diferente, un equipo completamente diferente persiguiendo una idea muy similar, había hecho el primer microprocesador, el Intel 4004. La historia de algunas de las personas que trabajaron en él es muy extraña y ya hice un video al respecto, así que voy a dejar eso en la esquina. Pero esta era una categoría de productos completamente nueva. Y si Motorola se ponía al día, esencialmente podrían poseer una parte de un duopolio de toda esta industria. Pero el problema con una clase de producto completamente nuevo es que puede ser complicado de vender. Chuck Peddle estaba mortificado al descubrir que el equipo de marketing de Motorola no podía idear una estrategia para convencer a sus clientes que compraran el 6800. De hecho, apenas podían entender lo que se suponera el producto y no podían concebir casos de uso que no fueran calculadoras. Después de muchos intentos de capacitar al departamento de mercadeo sin ningún éxito, llegó a una conclusión. Bien. Yo lo voy a usar. Por casi seis meses, el trabajo de Chuck fue acompañar a los de marketing a diferentes empresas y explicar que era un microprocesador y para qué se podía usar. Y rápidamente descubrió por qué los chicos de marketing tenían tantos problemas. El 6800 era un dispositivo de más de 200 dólares. Y cada vez que llegaban al tema del precio, los ingenieros de todas las empresas visiblemente perdían todo el interés. Así que, como hace cualquier buen ingeniero, Chuck trabajó el problema. Vale, vale, vale. Chicos, lo entiendo. Díganme lo que necesitan. Necesitamos algo más barato. El precio que pides por eso es exorbitante. Mira, yo entiendo, pero es caro agregar funcionalidades para todas estas instrucciones en un solo chip. Tenemos que recuperar la inversión en algún sitio, ¿no? Pero no necesitamos todas esas instrucciones sofisticadas. Apenas vamos a usar algo de eso. Y en ese inesperado momento se le prendió el bombillo. Chuck se dio cuenta que estaba equivocado en todo esto. Motorola se había centrado tanto en incluir funcionalidades en un chip que lo que habían producido era un desastre sobrecargado y caro. Era hora de empezar de cero. Está bien, miren, olvídense del 6800 por un minuto, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitan? Empresa por empresa, Chuck comenzó a notar un patrón. El set de instrucciones que los ingenieros realmente necesitaban para sus productos siempre era mucho más pequeño de lo que esperaba. Y los ingenieros estaban perfectamente dispuestos a usar varias instrucciones simples para crear una funcionalidad compleja en lugar de pagar por un procesador sobrecargado. Decidido, Chuck convenció a algunas de las personas de su equipo para que empezaran a diseñar un nuevo producto. Un microprocesador hecho para trabajar en ese set de instrucciones reducidos que sería extremadamente asequible. La primera CPU low-spec. Un microprocesador para todos los proyectos. El producto que Motorola realmente necesitaba. Todo lo que necesitaba era la aprobación de sus superiores en Motorola. Era un producto perfecto y no tenía dudas que esto sería fácil. Pero esta no sería una historia interesante si ese fuera el caso. El equipo de marketing con el que viajó Chuck no estaba encantado con esto de olvídense del 6800. En repetidas ocasiones alertaron a sus superiores que Chuck había estado utilizando sus viajes de marketing para sabotear el 6800 en lugar de venderlo. Chuck abogó por una alternativa de producto más económico a un equipo ejecutivo sorprendentemente poco interesado. Tenían problemas más grandes que atender. El año era 1974 y toda la economía del país estaba en crisis. Una serie de eventos desafortunados, comenzando con un embargo petrolero, el costo de la guerra y cambios a la moneda estoniense, llevaron a un shock que la industria de semiconductores y entretenimiento realmente estaban sintiendo. Nota al margen, sí, esta es exactamente la misma crisis económica que he mencionado como en tres videos seguidos. Ya, fue mucho más impactante de lo que me imaginaba. De cualquier modo, los ejecutivos de Motorola estaban demasiado ocupados lidiando con esta recesión y lo último que querían era hacer un procesador más barato con márgenes microscópicos. ¿Por qué la gente necesitaba un procesador más económico de todas formas? ¿Este era un producto para autos, industrias o máquinas comerciales? La respuesta de Motorola fue clara. Chuck recibió una carta exigiendo que dejara trabajar en su procesador barato y dejara de competir con el 6800. Bien, renuncio, lo voy a hacer yo otra vez. Con la empresa en caos debido a cambios durante la crisis, Chuck pudo convencer a algunos de sus mejores ingenieros para que abandonaran Motorola. Su objetivo era encontrar una empresa que pudiese contratarlos para construir el procesador ultra asequible de sus sueños. La mayoría de las empresas a las que contactaron tenían miedo de enfurecer a Motorola al trabajar directamente con este equipo de renegados. Pero eventualmente hubo un grupo lo suficientemente desesperado como para escucharlos. Una empresa que cambiarían para siempre. Hace tiempo, cuando las calculadoras de bolsillo eran el dispositivo electrónico más popular del mundo y empresas como Texas Instruments fabricaban los chips que potenciaban esas calculadoras, surgió toda una microindustria de empresas que compraban esos chips, diseñaban la calculadora y la vendían. Una de esas empresas era Moss Technology. Eventualmente, Texas Instruments se dio cuenta de que podían eliminar los intermediarios, producir calculadoras ellos mismos por menos y destruir toda esa mini industria. Las pocas empresas que sobrevivieron a este mini apocalipsis lo hicieron encontrando otros productos para fabricar. Moss Technology apenas sobrevivía al apocalipsis de las calculadoras, fabricando productos para otras empresas, como sistemas de chips para Pong de Atari. Tal vez fue esta delicada posición lo que les hizo, contra todo pronóstico, aceptar a este talentoso equipo de ex ingenieros de Motorola con su plan absolutamente loco de hacer un procesador de 25 dólares. Es más, Moss proporcionó algunos de sus propios ingenieros críticos y personal de diseño para finalmente hacerlo posible. El equipo de Chuck tenía una oportunidad y pretendían usarla. El precio de un circuito integrado en esos días resultaba de un cierto tamaño en un determinado proceso de fabricación. Tenían unas dimensiones máximas en lo que todo necesitaba entrar. Para esto, usaron las notas de las conversaciones de Chuck con los ingenieros para saber lo que realmente necesitaban. Y limitaron el dispositivo implementando solo las instrucciones más esenciales. Trabajar con estas limitaciones resultó ser una fórmula mágica y una fantástica disciplina de diseño. Y no solo el equipo de diseño logró hacerlo a tiempo, sino que el prototipo funcionó a la primera. Su creación estaba lista para las grandes ligas. El primer set de chips se llamó el 6501, un procesador que entraba exactamente en el mismo socket que el Motorola 6800, un dispositivo que les permitiría ir y convencer a los clientes existentes de Motorola que podían cambiarse a una opción más económica. Y una variante muy mejorada, con su propio socket único, el MOS 6502, el microprocesador que desearían haber hecho en Motorola, el primer procesador low spec. Pero el mejor producto del mundo muere en el olvido si nadie sabe que existía. Y el equipo de MOS no tenía el presupuesto para una gran campaña de marketing. Pero tenían un plan. Si la gente iba a encontrarlos, necesitaban ser estratégicos. Necesitaban que la gente prestara atención. Necesitaban un gran golpe. ¿Estás cansado de microprocesadores que cuestan cientos de dólares? ¿No sería genial tener un microprocesador en cada dispositivo? Olvídate de Motorola. Olvídate de Intel. El microprocesador MOS 6501 lo supera a todos. El MOS 6502 ahorra más dinero. Puedes conseguir un 6501 por 20 dólares. Puedes conseguir un 6502 por 25 dólares. Y esto es solo el comienzo. No te pierdas a MOS en Wescon. Prueba cualquiera de los productos en Wescon 75, Stand 1010. Sí, estos anuncios son reales. Fue un plan de publicidad brillante. La Convención de Electrónica del Oeste también era conocida como Wescon. Durante años, esta feria comercial fue uno de los mejores lugares para anunciar nuevos chips. Es la oportunidad perfecta para que MOS se diera a conocer al mundo. Pero después de publicar su anuncio y preparar el stand, MOS recibió un aviso de los organizadores de Wescon que les prohibía vender productos directamente a la feria. El equipo de MOS tuvo que hacer un ajuste de último segundo. Cuando el centro de convenciones abrió sus puertas en septiembre de 1975, los asistentes corrieron al stand de MOS. Los rumores sobre este microprocesador imposiblemente barato eran palpables, y todos querían una parte de la acción. Después de llegar, los asistentes fueron informados de que MOS sí estaba vendiendo sus microprocesadores a cualquier persona interesada, y todo lo que tenían que hacer era tomar un autobús desde la convención en el centro cívico hasta el hotel San Francis, donde MOS había instalado un stand secundario. Pronto, los autobuses se vieron abrumados por la gente preguntando si esta era la ruta correcta para llegar al hotel. Lo que les esperaba en la suite McArthur era una exhibición impresionante que MOS había instalado lejos de las regulaciones de Wescon. Filas de demos increíbles, frascos de procesadores frescos, un escritorio con documentación atendido por Shirley Pebble, que resulta ser la esposa de Chuck, vendiendo todos los manuales a precios sorprendentemente bajos. Ahora, ¿hubo varios trucos de marketing aquí? ¿Esos frascos llenos de chips? Al menos la mitad de ellos eran unidades defectuosas de series de producción fallidas, pero necesitaban dar la impresión de que habían perfeccionado la producción en este punto, y sí que funcionó. En poco tiempo, su stand alternativo era la conversación de todo Wescon. Entre los asistentes de la conferencia había un dúo de jóvenes comprando una copia de la documentación de Shirley. Ambos se llamaban Steve, uno Wozniak y el otro Jobs. Presten la atención a este par, van a llegar lejos. Después del show, el teléfono de MOS no dejaba sonar y Chuck Pebble estaba listo para hablar con todos. Hola hola, es el fantásticamente llamado Joe Dakota, un representante de una empresa que hace investigaciones para Atari. Están planeando un nuevo producto revolucionario y creen que su procesador MOS es perfecto para ellos. Atari, bendito Atari, una de las empresas de tecnología de consumo más emocionantes y poderosas del país, quería usar su microprocesador. Lo habían logrado, la pequeña empresa ahora estaba recibiendo contratos de los grandes y estaba lista para las grandes ligas. Pero mientras celebraban a kilómetros de distancia, los ejecutivos de Motorola conspiraban. Habían ignorado este irritante grupo de rebeldes por demasiado tiempo, y ahora estaban causando problemas. Era hora de enseñarles una lección. En aquellos tiempos, Atari era conocido como una potencia del arcade y sistemas que tenían un solo juego. Pero en secreto, habían estado desarrollando un proyecto emocionante. Una consola con juegos almacenados en cartuchos ROM para llevar a Atari a la casa. Atari estaba en negociaciones con Intel y Motorola para adquirir un microprocesador para su proyecto, y estuvieron impactados al descubrir lo costosos que eran sus productos. No había forma de que pudieran hacer un producto para el mercado general con esos precios. Y luego en Wescon, Moss presentó exactamente lo que necesitaban. El anuncio público de que Atari había ido con Moss para el proyecto se sintió como un balde de agua fría para Motorola. Para ellos, Moss no era más que una startup insignificante, y no podían concebir que una empresa del tamaño de Atari abandonara sus negociaciones por ellos. Literalmente, el día siguiente del anuncio de Atari, Motorola demanda a Moss, clamando infracción de patentes y apropiación indebida de secretos comerciales. Y de hecho, hicieron una demanda adicional a cada uno de los ingenieros de forma individual. En la cultura corporativa, es considerado un golpe bajo. Chuck Peddel estaba furioso. Sabía cómo funcionaba esta industria. Había dado instrucciones explícitas a todo el equipo para que tiraran todo el material que tenían de Motorola. No usaron nada. No lo necesitaban. Él sabía lo que era esto. Esto era Motorola usando el sistema legal para aniquilar a un competidor más pequeño. Pero él no copió nada. No tenían nada. No tenían ningún caso contra ellos. Oye, Chuck, ¿crees que esto puede ser un problema? ¿Qué carajo es eso? Soy ingeniero de diseño. Estos son los dibujos que hice mientras trabajaba en Motorola. ¿No te dije que tiraras todo lo que pertenecía a Motorola? Oh, esto no es de Motorola. Yo soy un artista. Esta es mi arte. ¿Qué resulta ser el diseño que usamos en Motorola? ¡Tú pedazo de gilipollas! Más de un millón de dólares en abogados. 300 mil dólares en daños a Motorola y una orden de cese a la producción del 6501 que usaba el socket de Motorola. Era 1976 y Moss estaba de nuevo en la quiebra. Afortunadamente, parte de la estrategia de Moss fue lograr que Motorola centrara su furia en el 6501, dejando el 6502 con su socket distinto aún legalmente disponible para la venta. Sin embargo, se estaban quedando sin dinero. Tenían un gran contrato de Atari en camino y la capacidad de producir el mejor microprocesador barato. Todo lo que necesitaban era un último milagro. Y justo cuando el año se estaba acabando, un salvador inesperado aparecería al amanecer. Pero con algunas condiciones. Una de las muchas empresas de calculadoras que estuvieron a punto de declararse en quiebra cuando Texas Instrument decidió ir directamente a todos sus clientes era conocida simplemente como Commodore. Dirigida por un inmigrante polaco llamado Jack Tramiel, cuando Texas Instrument comenzó a socavar su compañía, intentó comprar chips de sus competidores japoneses y regresó con las manos vacías. Había aprendido una simple lección de este debacle. Quien controla los chips de silicio, controla el universo. Y con los creadores del microprocesador más moderno y económico casi en bancarrota, Commodore tenía la oportunidad perfecta de hacerse con una gran victoria. Jack Tramiel tenía una fama de ser un hombre de negocios astuto y despiadado, capaz de convertir cualquier situación en una ventaja. Las circunstancias de negociación exactas que Jack utilizó para adquirir Moss están en algún lugar entre la realidad y la leyenda. Pero, según la investigación realizada en Commodore A Company on the Edge de Brian Bagnall, la historia más aceptada es muy interesante. Moss había vendido a Commodore una serie de chips de calculadora y aparentemente se había descubierto un pequeño error en un cierto lote. Si bien el problema era pequeño, Jack argumentó que se trataba de un problema importante y se negó a pagarle a Moss por la orden, privándolos del vital capital que necesitaban para cubrir sus crecientes gastos legales. Y justo cuando la empresa se acercaba a la desesperación, Jack amablemente ofreció olvidar todo eso de los chips efectuosos y rescatar la empresa de la bancarrota al comprarla. Y así, en 1976, Commodore adquirió Moss por un precio escandalosamente bajo. Commodore ahora era libre de hacer sus propios chips de calculadora y competir nuevamente. Pero volver a un producto tan obsoleto se sintió como un paso atrás para muchos. Chuck no estaba contento. Justo antes de la demanda había estado trabajando en lo que él esperaba fuera su próximo gran producto, una computadora personal oficial del 6502. Incluso durante su tiempo en General Electric vio como muchos ingenieros se volvieron expertos usando computadoras a través de BASIC, un lenguaje informático de alto nivel que, para la época, era muy simple de usar. La mayoría de estos trabajadores escribían programas en enormes computadoras centrales que eran propiedad de empresas y universidades. Pero justo en este momento estaba surgiendo en todo el mundo, y principalmente en Estados Unidos, grupos de pequeñas empresas que creaban kits para que las personas armaran sus propias computadoras caseras. Sin embargo, no tuvieron particularmente éxito entre muchos de esos ingenieros que tenían las habilidades de programación para usar computadoras, pero no las habilidades electrónicas para construirlas, incluso si partían de un kit. Querían un producto que pudieran llevar a casa, enchufar y ponerse a trabajar. Y aunque no era exactamente su idea original para este microprocesador, Chuck pudo ver perfectamente como el 6502 podría habilitar este tipo de producto. Lamentablemente, ahora que Moss fabricaría chips de calculadoras para Commodore, parecía que Chuck otra vez tenía que dejar la empresa para perseguir su visión en otra parte. Mientras Chuck empacaba sus cosas y comenzaba a despedirse en el lobby, fue interceptado por uno de los empleados de Commodore. Era muy alarmante que uno de sus mejores ingenieros abandonara la empresa inmediatamente después de la adquisición, por lo que llamó inmediatamente a Jack. Consciente de que esta podía ser su última oportunidad, Chuck optó por darlo todo. Repasó sus observaciones y experiencias y expresó su creencia profundamente arricada de que las computadoras domésticas serían la gran novedad para su chip. Una computadora, ¿eh? Dime, Chuck, ¿alguna vez has considerado poder esa energía en calculadoras? Con el debido respeto, señor, las calculadoras están de salida. Texas Instrument tiene todo el impulso, los japoneses siguen abaratándolas y todos en 10 años habrán olvidado el tema de las calculadoras. Está empezando una revolución justo enfrente de sus narices y está a punto de perdérsela. Jack no pudo evitar sonreír. Si bien todavía estaba firmemente convencido de que las calculadoras más avanzadas eran parte del futuro de la empresa, Comodore había recibido un cierto proyecto secreto para ser un producto para otra empresa que sonaba sorprendentemente similar a esta idea de Chuck, y parecía que había encontrado la persona perfecta para llevar adelante el proyecto. La felicidad de Chuck de estar de vuelta en el proyecto de la computadora fue rápidamente sustituida por nervios. La fecha límite del prototipo para el proyecto secreto estaba básicamente a meses de distancia. No había forma de enseñar una computadora desde cero a tiempo, pero tal vez no tenía que hacerlo. ¿Y si podía convencer a Jack de que compraron una empresa que ya casi tenía una? De todas las empresas que fabricaban kits para armar tu propia computadora, había una que trabajaba desde un garaje que había llamado la atención de Chuck, dirigida por el joven con gafas que Chuck había anotado comprando manuales durante el lanzamiento original, y esta empresa se llamaba curiosamente Apple Computers. Chuck ya se había reunido brevemente con el equipo de Apple Computers durante una breve visita. Lo que encontró fue una empresa formada por un pequeño equipo dirigido por los dos Steve's, Steve Jobs y Steve Wozniak, que fabricaban un kit de computadoras al que llamaron el Apple One. Steve Jobs no era particularmente bueno o hábil con las computadoras o la electrónica, palabras de Chuck, no mías, pero parecía tener un buen sentido de en qué la gente gastaría dinero. Wozniak, sin embargo, era todo lo contrario. Terrible para hablar, pero con una buena mente para la electrónica, y Chuck estuvo encantado de ofrecer su ayuda y conocimiento para que pudieran resolver varios de sus problemas con el chip. Su computadora era un poco extraña, pero Chuck pasó una tarde ayudando a Wozniak a poner en marcha el procesador. En ese momento no había pensado mucho en ello. Apple era una de muchas empresas que hacía kits informáticos, pero poco después, Woz empezó a trabajar arduamente en un prototipo para una computadora completamente prearmada y lista llamada la Apple II, que también usaba un 6502. Era perfecta. Si Chuck podía convencer a Jack de que comprara esa empresa de garaje, podrían reutilizar el Apple II para su proyecto secreto. Esperanzado fijó una reunión entre Jack Tramiel y Steve Jobs. Mira, viejo, tal vez estás acostumbrado a salirte con la tuya sin importar lo que pase, pero el precio que me estás ofreciendo es ridículo. Ridículo. Joven, he fundado empresas desde que usted estaba en pañales. Exactamente. Eres demasiado viejo para darte cuenta de lo que estamos haciendo. Aquí estamos haciendo arte. Chuck estaría horrorizado si no tuviese sus propios enfrentamientos con Steve Wozniak, pero esta vez naturaleza tecnológica. Basic. No, 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 no quiero que mi computadora tenga Basic. Escribí mi propio intérprete para que la gente pueda escribir código de máquina. Mira, si quieres que la gente compre una computadora, no puedes darle nada tan complejo. Y así discutieron una y otra vez. Hasta su última entrevista, alrededor del 2014, Chuck insistió en que el estatus de Wozniak como el inventor de la computadora personal es absurdo, ya que no parecía entender lo que la gente realmente quería comprar. Eso hubiera sido una gran discusión para que siguieran hablando de eso más de cuatro décadas después. De cualquier modo, el acuerdo con Apple murió antes de que naciera. Con Apple fuera de la escena, necesitaban moverse rápido. Y finalmente se conformaron con comprar un dispositivo desarrollado por un amigo de Chuck para aparentemente controlar riego de forma computarizada que pudieron adaptar lo suficientemente rápido para ser una computadora. Imagínate, el tiempo se acababa y la fecha límite para mostrarle al cliente el proyecto estaba a la vuelta de la esquina. Y ese cliente era una cadena de tiendas de la que quizás hayas oído hablar antes. Radio Shack, un minorista electrónico legendario que vendía cualquier cosa desde componentes electrónicos para aficionados hasta radios. Pero a los ejecutivos de Radio Shack le preocupaba que las tiendas especializadas en ventas de equipos informáticos los estuvieran dejando atrás. Aquí entra John Roach, un ejecutivo de la empresa que se le encomendó la tarea de encontrar una manera de hacer que Radio Shack volviera a la carrera. John había llegado a la misma conclusión que Chuck. El futuro no estaba en los kits de computadora para ensamblar, sino en computadoras producidas en masa para el consumidor masivo, listas para conectarse y usar. Pero este era un proyecto sofisticado que necesitaba un socio tecnológico para crearlo. Entonces contactaron a Commodore para que lo desarrollara, lo que había encendido toda esta carrera. Enero de 1977, la feria de CES en... ¿Chicago? Esa fue la última vez antes de que se mudaran a Las Vegas. La reunión con Radio Shack inicialmente comenzó bien. Roach estaba lo suficientemente convencido por el prototipo para probar las cosas, pero Jack... Bueno. Jack siempre aprovecha cada oportunidad para ganar más. Dime, John, si este proyecto siga adelante, ¿ambas compañías ganarían mucho dinero? ¿No crees? ¿Una computadora en cada Radio Shack? ¿Qué tal si hacemos el trato un poco mejor? Mmm... ¿Qué tienes en mente? ¿Qué tal si logras que Radio Shack haga un pedido más grande de calculadoras de Commodore? Esto fue un error estratégico. John Roach ya había visto lo que estaba pasando en el negocio de las calculadoras y solo estaba interesado en las computadoras. Pero Jack era implacable. El trato estaba cancelado. Peor aún, la compañía matriz de Radio Shack terminaría produciendo la computadora ellos mismos. Y dentro, no había MOS 6502, sino un microcontrolador económico completamente diferente, construido por una nueva compañía llamada Psylocke, a la que dediqué mi último video. MOS ya no era el único creador de microprocesadores low-spec en la ciudad, y si no tenían cuidado, la revolución comenzaría sin ellos. Después de todo ese esfuerzo, de toda esa lucha, parecía que el proyecto no había llevado a nada, excepto que había ocurrido un pequeño milagro. Durante todo este proceso, Commodore filtró intencionalmente información y fotos de la computadora en la revista, e inmediatamente el precio de las acciones de Commodore se duplicaron. Había una demanda masiva del mercado para esto, y así que, para alivio de todos, Jack permitió que el proyecto siguiera adelante. Commodore lanzaría la computadora ellos mismos. La primera feria de la computación de la costa oeste se fijó para el 16 de abril de 1977, y sería un show que indirectamente cambiaría el mundo para siempre. La computadora doméstica para las masas, listas para usar, ya no era un sueño. En un stand, el Apple II de Apple Computers, un producto revolucionario que impulsaría a Apple a convertirse en una empresa multimillonaria y crearía toda una industria del gaming. En el otro stand, la Commodore PET, la primera de muchas computadoras de Commodore. La computadora de casa había llegado para quedarse. En junio de ese mismo año, Atari reveló el Atari 2600, el dispositivo que crearía la idea de lo que es una consola doméstica, una idea que perduraría hasta el día de hoy. Y dentro de cada uno de esos dispositivos, había un MOS 6502, y el procesador Luzpec original, el invento que ayudó a acercar la tecnología a las personas. Chuck Paddle y Commodore seguirían teniendo historias fascinantes en las computadoras y en los videojuegos, que curirían fácilmente muchos otros videos, pero la historia de cómo un equipo de ingenieros creyó en que una tecnología más simple y económica era el camino hacia el progreso, es quizás algo que deberíamos tener en cuenta incluso hoy en día. Una pieza adicional de esta historia es que en el proceso de hacer que esta computadora funcionara, Chuck se midió con otra leyenda de las computadoras de ese momento, el único e inigualable Bill Gates. Y como Chuck lograría que Bill cometiera uno de los peores errores comerciales de toda su carrera. Así que esta es la historia que esta vez elegí como el episodio de SideQuest de este mes. SideQuest es una serie donde exploro historias tangenciales de estos videos, entonces si el video principal se trata sobre cómo se suponía que el Nintendo DS sería un dispositivo muy diferente, el episodio de SideQuest trata sobre una empresa japonesa que armó su propio prototipo para crear un juego exitoso, y SideQuest es la recompensa que le doy a los que contribuyen al canal en Patreon. A ver, voy a ser sincero, hacer este canal en dos idiomas lanzando cada video de forma simultánea es una tarea nada menos que titánica, y la única razón por la que esto está siendo posible es gracias a los mecenas de Patreon que básicamente pagan el trabajo de una segunda persona que me ayuda con toda la traducción y revisión de estos videos. Y una ayuda tan vital merece una recompensa al nivel, así que allí siempre van a tener todos los videos extras de SideQuest. Nos vemos en el próximo video.